Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, los azules niegan complot en contra de Maki. Todo parece indicar que los problemas siguen creciendo en las playas de Hexatlón México, pues los azules podrían estar viviendo una separación. Hexatlón México, los azules niegan complot en contra de Maki. El día de ayer, vivimos un momento muy complicado en las playas de Hexatlón México, donde nuevamente los azules tuvieron que ir a un duelo de eliminación. Pero Maki quedó impactada, por la decisión de Giovanna, pues le quitó parte de su porcentaje. Al momento de tomar su decisión, aseguró que lo había hablado con alguien de su equipo, por lo que Maki habló con sus compañeros, pues ha comenzado a sospechar de una estrategia en su contra. Maki cree que su equipo hizo complot contra ella en Hexatlón México. No sé qué habrá pasado, creo que, ya mis amigos me dicen que no habían platicado de esto con Gyo, y que tal vez Gyo se presionó y dijo así la información. Me hubiera gustado, es que Gyo dijera, yo decidí que se lo quiero quitar a Maki, por las razones que ella quiera, pero no que metiera al grupo. Siento que estas cuestiones ya ahorita, están causando ruido. Imagínense más adelante, no quieren a Maki en el equipo. En medio de la controversia, Lizzie reveló que no está nada contenta con la actitud que tiene en muchas ocasiones Maki. Yo, a mi punto de vista y a lo que he visto de Maki, la he conocido. Creo que Maki es así, creo que Maki no ha tenido un cambio, creo que su personalidad es así, no tiene tacto para decir las cosas. Cree que no los escucho, pero con sus caras, acciones, si me hace sentir algo de presión. Pero al momento de estar con todos, es diferente.